Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Hoy, en mi opinión, Bartra, el fracaso de López Obrador. Yo no sé cuál de las frases es más descriptiva y contundente. Aunque para los seguidores más fieles de su partido se vendió como un demócrata francamente anclado en la izquierda, los hechos lo han revelado como un populista de la más conservadora derecha. La cuarta transformación es un retroceso a una etapa de nuestra historia que ya parecía superada con todos los riesgos políticos, económicos y sociales que implica. Basta un somero recuento de los resultados que han traído sus maltrechos programas sociales y sus agresivas medidas de austeridad, más la errática respuesta ante la emergencia derivada de la pandemia por COVID-19. Hoy es claro que el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador ha sido un fracaso que puede ser peligroso para el destino de México en el corto plazo. El diagnóstico, para algunos brutal, pero certero, para otros injusto y saboteador de la 4T, proviene de una de las mentes más brillantes en materias política y social de nuestro país. Roger Bartra, doctor en Sociología por la Sorbona, forjado como etnólogo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, quien ha sido profesor e investigador de una decena de prestigiosísimas universidades del extranjero. Autor de obras clásicas fundamentales como El mito del salvaje, La democracia ausente y La jaula de la melancolía, relacionada con su más reciente título, Regreso a la jaula, el fracaso de López Obrador. Una obra indispensable para comprender estos años recientes y que promete convertirse en un acontecimiento editorial. Vale recordar que hace poco, el maestro Bartra se convirtió en personaje de medios y redes sociales cuando en una entrevista precisamente con El Universal, hizo señalamientos que calaron hondo en Palacio Nacional. El problema de la agresividad del gobierno contra sus críticos, es que siempre va acompañada de la insinuación de que están ligados al fraude y la corrupción. El presidente divide a los mexicanos en dos bandos, los que lo apoyan y los que lo critican, sin considerar ningún tipo de matiz, lo que es una típica actitud populista. Y la frase que tal vez más irritó en las alturas del poder, López Obrador no debate, insulta, misma que fue comentada con un dejo de menosprecio por el propio presidente. Era un hombre de izquierda, que de repente se cansó de ser como era y se pasó a la derecha. Fue cooptado por letras libres de Enrique Krause y a partir de ahí se volvió defensor del conservadurismo, acusó, como si el propio mandatario no tuviera un pasado como dirigente priista y perredista. Lo que no está a discusión es la integridad moral e intelectual de Roger Bartra y su aportación a la vida pública de México, con este libro que, ojalá, fuera leído por unos y otros en búsqueda de ideales comunes. Aquí, algunos rescates de sus 192 páginas. El estilo político de AMLO se basa en una verdadera manía por mirar atrás. Es extravagante y estrafalario el cancelar el aeropuerto de Texcoco, provocar una parálisis económica y destinar recursos al Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y jóvenes construyendo el futuro. Su religiosidad hecha gobierno, atenta contra la laicidad del Estado. Puede ser que esté convencido de que existe una realidad alternativa. Sus otros datos. Con su militarismo, podría estarse incubando un monstruo inclinado a entrometerse en la política. En este 2021, los electores optarán por una democracia plural o uno de los regímenes más nocivos de nuestra historia reciente, concluye Bartra. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Fórmula.mx